Se inaugura hoy, viernes 9 de septiembre, la novena muestra de fotoperiodismo argentino. Comenzamos a recorrerla y conversamos con Marcelo Ochoa, uno de los integrantes de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que organiza esta muestra aquí en Viedma. En el 83-84 hubo una primera muestra de ARGRA que trajo el sindicato de prensa de Viedma. Así que esta es la novena nuestra, pero es la décima vez que ARGRA cuelga una muestra en la ciudad de Viedma. Bueno, el vecino se va a encontrar con todas fotos del año pasado, 2015. Elecciones presidenciales, el triunfo de Macri y la ida de Cristina. Hay un trabajo de Martín Zavala que nosotros lo pusimos acá como en el centro de la escena, que es una historia gráfica de un pibe que tiene una enfermedad degenerativa, que es un laburo muy interesante para ver en blanco y negro. Hay bastante del tema género, de las marchas de Ni Una Menos del año pasado, algo de deportes, Nisman, qué sé yo. Por ahí nos refresca un poco todo lo que pasó el año pasado en el país. Hay mucho material inédito, el trabajo de Emiliana Miguelés sobre una prostituta que ha recorrido el país y que a todos lados ha ido con sus hijos recorriendo, está muy bueno. El proceso de selección se conforma un jurado de 5 reporteros gráficos que elige la comisión directiva y de las 2.000 y pico de fotografías que llegan de los socios de todo el país e inclusive de algunos que están trabajando afuera del país, pero son argentinos y socios de Argra. Bueno, ellos eligen. De acá se va Neuquén, no tengo el itinerario, pero Córdoba, Rosario, Santa Fe y Mendoza puede ser, no me acuerdo toda la ciudad. Hasta el 28 de este mes está la muestra, colgamos ahí alrededor de 80 fotografías acá, 25 fueron para el Consejo Deliberante, hoy inauguramos acá, en los dos lugares hasta el 28 de este mes. El Consejo supongo que tendrán que ir a partir del lunes porque no creo que abra el fin de semana, pero el Centro Cultural SIC va a estar abierto de 18 a 21 horas. Gracias por ver el video.